Muchísimas gracias por el pase y el día de hoy te traemos una rutina para que puedas hacer en casita. Yo sé mamita que tienes que darte un tiempo a veces para hacerte un poco de actividad física y con cosas que tenemos también en casa y que podemos acondicionar para hacer la rutina que el día de hoy Karen, nuestra instructora, nos va a enseñar. Karencita, ¿cómo estás? Sophie, ¿qué tal? Estoy muy feliz de poder compartir una vez más con ustedes. Nos reencontramos después de mucho tiempo. Así que en casa hoy les traemos una rutina súper chévere, súper fácil y empecemos. Claro que sí, Karencita. Estamos listos entonces para comenzar con esta rutina. Así que vamos, por favor, por el primer ejercicio. ¿Cuál sería? Bien, el día de hoy vamos a trabajar los brazos. Que a muchas personas, especialmente a las mamitas, les tiene como que desconcertadas, les incomoda. El día de hoy vamos a trabajar full tren superior. Empezaremos con el ejercicio de planchas. Nos apoyamos y bajamos. ¿Ve? La apertura a la altura de los hombros no la abrimos tanto ni la cerramos. Ahí, bajamos suave y subimos. Uno, eso es. Fuerza en el abdomen. Recuerden que vamos a hacer ocho repeticiones como mínimo. Si ustedes pueden llegar a 10, 15 o 20, está perfecto. Haces ocho repeticiones, descansas de un minuto a 30 segundos y repites por cuatro veces. Karencita, me decías que para las personas que somos principiantes, que recién estamos empezando también, hay una segunda opción que es apoyando nuestras rodillas, ¿verdad? Muy bien. La segunda opción es te arrodillas y bajas solo el tren superior. Ahí, ¿ve? Y solo bajamos el pecho. Es más fácil, te permite hacer más ejecuciones, pero concentra todo el peso en tus brazos, ¿ok? Bien, el segundo ejercicio son los remos a un solo brazo, también llamados serruchos. Vamos a, para ello vamos a necesitar solo una mancuerna. En este caso voy a usar la de cuatro kilos. Ustedes pueden utilizar una botella de agua, una mancuerna de un kilo o hacerlo sin peso, ¿ok? Busco un punto de apoyo. Ahí. Boto el tren superior hacia adelante. Bajamos, ¿ve? Observen. Bajo y subo. Ahí está. Evitamos que el hombro salga. Eso está mal, esto es ejecución correcta. Recuerden que al ejecutar el ejercicio, para que ustedes tengan una noción de cómo lo están haciendo, no muevan la parte del hombro. Es decir, busquen toda la atención en la parte de la espalda. Muy bien, Sofía, ahora vamos por el tercer ejercicio. Y bueno, felicitarte, porque para ser tu primera vez lo estás haciendo muy bien. Bien, el tercer ejercicio es remo, pero a dos brazos. Para ello vamos a necesitar, ya sea un palo de escoba o lo que ustedes puedan tener en casa. Y contraes, contraes, escápula, vamos abajo, arriba. Eso es, ¿ve? Ahora voy a girar un poco para que ustedes puedan observar todos los ángulos. ¿Ven? Recuerden siempre contraer la espalda. Igual, repetimos 15 veces con descansos de 1 minuto a 30 segundos. Y otra vez, por 4 series. Vamos, Sofía. ¿Qué tal me estás saliendo, Karencita? No sé, yo soy principiante, así como ustedes en su caso. Muy bien, Sofía. Y recuerda tener la concentración músculo y mente. Cuando estás trabajando el remo, pensamos en la espalda. ¿Sientes cómo contrae tu espalda? Sí, Karencita, claro que sí siento esa contracción. Ahí es donde te das cuenta que estás haciendo bien el ejercicio, ¿verdad? Exacto, sí. Ahora sí, Karencita, vamos con la prueba final. Vamos a hacer toda la rutina integrada, así que ustedes en casa también estén preparados. Así que empezamos. Primer ejercicio, planchas. Ya, Karencita. Todo eso es la opción número 1 y yo la opción número 2 para principiantes, ¿ya? Ok, vamos, Sofía. Muy bien, repetimos 15 veces. Segundo ejercicio. Recuerden la mirada al frente. Y bien, el tercer ejercicio son los remos a dos brazos. Empezamos. Muy bien. Recuerden la mirada recta. Eso es. No olviden 15 repeticiones. ¿Cómo vamos, Sofía? Bien, Karencita, ahora sí ya tenemos la rutina completa para que ustedes en su casita también lo puedan realizar. Y antes de terminar, por favor, cuéntanos, ¿en dónde te podemos contactar? Gracias, Sofía. Sí, chicos, ustedes me pueden ubicar en las redes sociales como Karen Edith Sanabria Gaspar o en el WhatsApp al 977-814117. Genial, Karencita, muchísimas gracias a ti. Recuerden que es muy importante complementar la rutina con una buena alimentación para que puedas tener óptimos resultados.